PONERSE DE PIE Respirar profundo Girar bien firme Y encontrar el rumbo Anclar la esperanza con un pie en el presente Batallar las penas Y controlar la mente Correr los miedos y entregar confianza Abrazar la vida y ensanchar el alma Trascender momentos, espacios y tiempo Sintiendo presencia de amores eternos